Para que no haya margen de error en una infracción, blinda el municipio patrullas y tránsitos con cámaras de videovigilancia que estarán monitoreadas desde las oficinas centrales de la Secretaría de Seguridad Pública. El presidente municipal de la ciudad, Carlos Peña Ortiz, comentó lo siguiente. Sí, mira, la verdad es que nosotros ahorita estamos enfocando a muchos en poder incrementar la tecnología que tenemos en las fuerzas de seguridad pública para poder evitar cualquier tipo de malentendido. Muchas veces se han documentado los abusos de esta corporación, pero también los abusos de ciertos ciudadanos. Por ejemplo, tuvimos un caso de unos ciudadanos que se hicieron pasar por personas con discapacidad y luego agarraron a machetazos a los elementos de tránsito y gracias a la nueva tecnología se pudo documentar las acciones de los ciudadanos que son situaciones que se presentan a seguir. De igual forma, con esto vamos a evitar cualquier malinformación o también cualquier malentendido cuando un tránsito se acerca con un ciudadano, evitar que también haya casos de corrupción dentro de la corporación y en el que nosotros estamos trabajando fuertemente con los índicos, con los regidores para poder hacer este tipo de inversiones tan importantes, para poder crear una fuerza de seguridad pública en donde la ciudadanía tenga confianza. 50 oficiales portarán una cámara, la cual estará en el uniforme. Con ello, se pretende acabar con la corrupción. Aparte, Reynosa es la primer ciudad en todo el estado en dotar de este equipo moderno a los patrulleros. Aparte, cada unidad portará dos cámaras, así como un sofisticado GPS. En el evento estuvieron presentes el secretario del ayuntamiento, síndicos, regidores y demás personalidades. Les ha informado Jorge Alberto Peralta.